Bueno, pues bienvenido Omar, ahora sí ya oficialmente continuamos con esta segunda parte. ¿Cómo estás Omar? Cuéntanos a ver un poquito de ti, ¿dónde estás en este momento? En la Ciudad de México, aquí encerradito en casa, como muchos. Así, bueno, creo que, y es algo que estaba leyendo el día de ayer, ¿no? Que México es el país en donde menos casos estamos haciendo al respecto sobre esto de quédate en casa, ¿no? Por lo pronto. Pero bueno, tú estás haciendo lo que es lo importante. Sí. Y pues, las dos verdades y la mentira. A ver, mi superhéroe favorito es Superman. Programo incluso dormido. Y puedo tomar hasta ocho tazas de café en un día, más o menos el promedio. Ok, Superman, programa y se toma ocho tazas de café. Va a tocar invitarte acá a Colombia. Sí. Bueno, Omar, no sé si quieres compartirnos pantalla. Sí. Y pues, vamos iniciando. Pues, lo que comentabas antes, Omar, es importante. O sea, el tema de quedarse en casa, y os lo decimos desde España, es muy importante. O sea, para que de verdad esto vaya solucionándose, es clave. Sí, solamente así es como vamos a poder hacer que esto se controle, lo que dicen las estadísticas, ¿no? O sea, disminuir como esa taza, esa curva. O sea, hay que poner todos un poquito de nuestra parte. Que al final del día la tecnología nos hace bastante fuertes, nos ayuda bastante. Solo hay que usarla correctamente para que pueda servirnos de herramienta, nos pueda servir de diversión, y nos pueda servir para la vida diaria. Hay quienes estamos un poquito más acostumbrados que otros a esto, ¿no? A mí me preguntan, oye, ¿cómo le haces para trabajar en tu casa? Pues, es como que algo tan normal, ¿no? Sí, voy normalmente a la oficina, pero también tengo un espacio aquí en casa en donde puedo trabajar bastante bien. Todavía tengo compañeros que apenas están como que adecuando su espacio, están ahí viendo cómo conectan el equipo y todo. Y dicen, no, estoy vuelto loco, ¿no? Pues, ¿cómo crees? Pero bueno. No, no, pero tienes razón, es parte del proceso y también es parte de lo que estamos también promoviendo en este espacio, ¿no? Dar ideas, sugerencias y también, pues, que sea un espacio relajado, ¿no? Aquí lo que queremos es que todos puedan aprovechar las herramientas y sacarle mayor provecho a esta situación en la que estamos ahora. Bueno, Omar, si quieres, ya ahora sí, la pantalla es totalmente tuya. Ahora sí, bueno, lo que yo les vengo a mostrar el día de hoy es cómo crear tu primer video para YouTube. Mi nombre, bueno, ya, Omar Terrazas, soy Google Innovator, mi cuenta de Twitter. Bueno, ¿cuál es la intención de esta plática? Pues, que ustedes puedan crear un video y subirlo a YouTube sin que se vean solos en la oscuridad y su video no tenga la menor difusión, que su video no sea interesante, ¿no? Vamos a buscar que tengan un buen video. Entonces, primero, los invito a que vayamos a Cahooch con este código de acceso para ver cuál es su perspectiva acerca de unos pequeños clips de video para que vayamos viendo si es, este, qué tanto es lo que ustedes creen sobre un buen video o un mal video, cuáles son buenas prácticas, cuáles no. Entonces, pues, vayamos por acá para que contesten cinco preguntitas y podamos ver qué tal de su idea sobre los videos, ¿vale? A ver, vamos viendo. Y acá estoy, creo que juegando un poquito. Ya hemos compartido el enlace al Cahoot y el código. Gracias. Sí, sí. Sí. Si quieres, vamos revisando cómo va el Cahoot, si ya la gente ha podido ingresar. De todas maneras, siempre hay un delay a veces de unos segundos. Sí, es lo que estaba viendo ahorita, que hice el cambio de pantallas, que apenas como que estaba ahí en esa diapositiva. Sí. Te pregunto aquí un momentito, ¿nos compartiste toda la pantalla o porque ahorita todavía solo vemos el código del Cahoot? Ah, ok. Exactamente. Sí, es que lo compartí para que fuera, este, ¿cómo se llama? Para que fuera como autogestivo, o sea, no como un salón de clases. Ah, ok, ya, ya, ya. Su resultado. Ya, ya te entiendo. Por si quieren entrar posterior a la presentación, lo puedan seguir haciendo. Sí, 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 exacto. Tienes razón, ¿no? No, no, ya te entiendo. Es un Cahoot que cada quien hace a su propio ritmo. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, ¿no? Y esa es una buena estrategia precisamente ahorita que se está enseñando desde casa. Y me parece como una buena manera de hacer como una actividad formativa, ¿no? Para que los estudiantes vean cómo están ellos y de pronto también ellos mismos se aprenden a autorregularse, ¿no? Exactamente. Y eso es importante y pues mucho más en la situación que estamos en este momento, pues es importante aprender a ser autónomos, ¿no? Y este tipo de actividades pues permiten eso. Sí, sí, no, y esta herramienta pues es bastante sencilla para el profesor como de ensamblar las preguntas, es divertida, te permite usar imágenes. En este caso yo usé pequeños clips de video, son respuestas muy cortas y pues en esta modalidad autogestiva pues lo puedes, si contestaste mal algunas, pues lo puedes volver a intentar, ¿no? Puedes estar, este, repasando. Ah, bueno, pues yo creo que si quieres vamos continuando mientras las personas van respondiendo. Ok. Bueno, lo que ya pudieron observar en este cajot, pues es cómo está su perspectiva respecto a cómo es un buen video y cómo no debería de ser un video, ¿no? O sea, aquí los ejemplos que les puse, está uno en donde se escucha el ruido de la calle, uno en donde se escucha mucha gente hablando detrás de mí, otro con, que, bueno, la iluminación pésima de fondo, o sea, contra luz la pantalla, bueno, la cámara. En otro más ya parece que está todo perfecto, pero pues me tiembla un montón la mano. Y en un último caso, en donde ya todo parece perfecto, pero estoy volteando para todos lados, ¿no? Entonces, así de, bueno, pues, ¿alguno de estos serviría? Pues lo ideal es que no, ¿no? Entonces, para eso esta presentación, ¿no? Vamos a tratar de que esto no ocurra, de que puedan tener un buen material. Yo, en la última, en mi experiencia en las últimas semanas, prácticamente ha sido de marzo para acá, hemos estado en la oficina, yo trabajo en el bachillerato a distancia de la UNAM, hemos estado haciendo asignaturas del último año para la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, algunos de los profesores de departamento de estas dos escuelas nos han estado amablemente grabando unas cápsulas en donde presentan las asignaturas y las unidades de estas asignaturas. Pero aquí el gran lío, pues, es desde cómo se graban, la cantidad de cortes que tienen de errores, ¿no? O sea, porque uno es humano y al final del día, pues, puede que se sepa muy bien su asignatura, pero, pues, sí, siempre la equivocación no falta, ¿no? O sea, todos nos podemos equivocar. Para mucha gente el acercamiento a la cámara es su primer acercamiento, ¿no? Entonces, la cámara siempre te pone un poquito nervioso. Entonces, eso es lo que hay que tratar de disminuir. Eso es lo que vamos a tratar de ayudarles con esta presentación, ¿no? Entonces, antes de empezar a grabar, ¿qué es lo primero que necesitan? Poner orden de todo ese material que ya ustedes tienen, ¿no? O sea, yo sé que tienen un montón de material físico o a lo mejor alguno ya en digital, pero, pues, no es todavía un material apto para un video, ¿no? Todavía me toca ver presentaciones que están plagadas de información, de texto, ¿no? Esto, pues, para un estudiante, pues, es así de, oye, qué aburrido, ¿no? Ponme algo más divertido, ¿no? Por eso este paso de la presentación al video, ¿no? Entonces, pues, damos ese salto, pero primero hay que poner un orden, ¿no? Hay que crear un guión y, pues, tampoco es un guión muy elaborado, ¿no? O sea, vamos viendo, o sea, qué quieren ustedes proyectar en su clase, qué es lo que les interesa que el estudiante se lleve, ¿no? O sea, el hecho de incorporar videos en su clase es un material que el alumno va a estar revisando, que puede revisar varias veces, ¿no? Que no tienen que estar ustedes ahí presentes con él para darles esa lección, ¿no? O sea, puede ser desde un concepto, puede ser explicarles un problema, inclusive puede ser la retroalimentación de alguna de las actividades de tarea, pero siempre estructurado, ¿no? O sea, un pequeño guioncito, algo que nos ayude a tener una comunicación asertiva, que no se nos vaya nada de ese video. Para esto, podemos usar alguna herramienta de teleprompter. Pueden ir a su tienda de aplicaciones favorita, elegir la más rankeada. A lo mejor la más rankeada no es como que la mejor, la que mejor para ustedes o con la que mejor se acomoden, pero por eso tienen todo ese listado para ir viendo cuáles podrían usar, pruébenlas. Y en el caso de que me digan, oye, Omar, ¿ves que apenas estoy tratando de grabar un video y tú ya me quieres meter más aplicaciones? Pues vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Hagámoslo con Google Slides. ¿Por qué no? Este es, de hecho, es algo de lo que yo normalmente uso cuando tengo que grabar un videíto así, con contenido que no tengo muy a la mano. Entonces, lo que uso es uno de los pequeños trucos para esto. Es de esta manera, ¿no? Es el teléfono colocado en la parte superior de la pantalla, ahí con un soporte. La fuente por default que trae Google Slides es bastante elegible, a un tamaño de 48 hacia arriba para que lo puedan leer con facilidad. Y aparte, el tener un tamaño de texto grande facilita que ustedes no metan tanta información en su slide. Entonces, esto también les va dando una idea de cuánto es la cantidad de contenido que están tratando de proyectar en su video. En este caso, yo uso un soporte de este tipo que cuesta entre 5 y 10 dólares en Amazon. Es un soporte metálico que yo cruzo en la pantalla de la computadora. ¿Por qué no uso la webcam de la computadora? Porque la resolución del teléfono es mayor que la resolución de la webcam. Habitualmente compramos una computadora por el poder de procesamiento, la cantidad de memoria o a veces hasta porque es una buena relación capacidad-precio, ¿no? Sin embargo, pues un teléfono, cuando vamos a la tienda, lo primero que le ponen es Ah, una cámara de 16, de 32 megapíxeles, una cámara frontal de 8, memoria RAM de 16, nunca nos enteramos el tamaño del procesador, pero eso sí, lo importante es el tamaño de la pantalla y la resolución de la cámara. Entonces, podemos usar bastante bien el teléfono para grabar los videos. Eso sí, por favor eviten usarlo en su mano, ¿no? O sea, por esta parte que les digo que no tenemos todos un muy buen pulso, entonces siempre es mejor tenerlo apoyado, tener las manos libres para cualquier cosa. Y con un soporte de este tipo podemos usar, hacer, bueno, este, podemos tener un buen soporte, podemos tener un buen video. Si les queda muy abajo, inclusive pueden usar una pila de libros. Si no quieren gastar entre 5 y 10 dólares por un soporte, lo que pueden hacer es, inclusive, uno de estos rollitos del papel de baño, le hacen un pequeño corte y ahí empotran su teléfono. O sea, la creatividad, aquí es el límite, ¿no? O sea, el punto es que el teléfono está estable, el teléfono les quede a una buena altura. Y eso sí, un tip más, nunca se olviden de mirar a la cámara. Entonces, por eso en esta, en este slide, en esta foto, el teléfono arriba, ¿no? Porque si vamos a estar leyendo al frente, entonces, este, pues vamos a tener la cámara al frente, vamos a tener la cámara arriba y esto va a disimular un poco el hecho de que estemos leyendo, ¿no? Y la idea, pues, también, si ya hicimos la presentación, pues ya algo de lo que estamos diciendo, lo tenemos bastante fresco en la cabeza como para no estarlo leyendo a todo el tiempo, ¿no? Paso número 2. Olvídense del modo vertical del teléfono. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede cuando ustedes graban en modo vertical. O sea, tienen unas franjas espantosas en los costados de su presentación. Cuando podrían utilizar todo el espacio del video, ¿no? Esto es el video así tal cual lo tomé del teléfono, lo subí a YouTube. YouTube se encarga de hacer un pequeño, este, efectito atrás en donde muestra la misma, este, imagen del video un poco más grande. Pero de cualquier forma no es la vista más, este, atractiva que podemos tener, ¿no? Entonces, nuestro mejor amigo va a ser el modo horizontal. De esta forma, pues, vamos a proyectar más. La pantalla de la computadora tiene esta proporción. Las pantallas del teléfono, si lo giramos, siguen teniendo esta proporción. Las tabletas van en esta proporción. Y cuando ustedes cargan el video en YouTube, guarda esa proporción. Usen el micrófono. ¿Por qué? Porque llegamos a tener un poco de eco en los espacios en donde grabamos. Que sea, tratemos de tener un espacio en silencio. Que no se tenga muy mucho ruido. Y el tener el micrófono más cerca hace que la voz sea más fuerte. Que se escuche menos eco porque la distancia que hay del micrófono al origen del sonido es menor. Entonces, el eco y el efecto como de vacío es menor. Se escucha mucho mejor. Pueden usar ya sea el manos libres, tal cual que trae su teléfono por default. O ya si se quieren ver un poquito más profesionales, pueden usar un micrófono de solapa. De estos que se atraviesan, se atoran muy bien en la ropa. Con su capuchoncito como afelpadito que inclusive ayuda a disminuir un poco más el sonido. Yo en lo particular uso un manos libres y me funciona bastante bien. Y el siguiente paso, pues, a grabar, ¿no? O sea, ya, ¿qué más consejos y recomendaciones? O sea, vayan directo, hagan la prueba, grábense, prueben. Si tienen algún error, pueden usar de manera muy, muy sencilla alguno de los dos editores que tienen los equipos por default. Windows 10 tiene fotos, aunque ustedes no lo crean, fotos les permite editar este video. Pueden hacer ahí cortes de video, ¿no? Si se equivocaron, aquí pues pueden cortar el video en el momento en el que se equivocaron y ensamblar el siguiente clip de video en donde ya hicieron el resto de su presentación bien. Y en un Mac pueden usar la aplicación iMovie, que es la cosa más sencilla del mundo, ¿no? O sea, les aseguro que si tienen hijos, sus hijos lo pueden usar así, les pueden ayudar a editar su video en tres segundos. Pero no, no lo dejen a que ellos lo editen. Tómense el tiempo, piérdanle el miedo, tengan esa curiosidad por editar el video. Les digo, es realmente bastante sencillo hacerlo en cualquiera de estos dos editores, ¿no? O sea, ya, si se quieren ver más profesionales, vayan practicándolo. Y ya después hay aplicaciones tanto para Android, para iOS, para Windows y para Mac que les pueden ayudar a editar video y agregar efectos muy fácil, ¿no? Pero si lo que queremos en este momento es tener un buen video sencillo y rápido como para cubrir esta situación que estamos viviendo actualmente, lo mejor es usar cualquiera de estas dos aplicaciones sencillo. Y van a tener un video de calidad pronto en la plataforma, ¿no? Y, pues, en este momento estamos como un poquito más a la mitad del recorrido de la colina. Entonces, pues, el siguiente paso es ir a cargar ese video a YouTube, ¿no? Qué bueno, qué buenas estas recomendaciones que nos das, Omar. Precisamente me parece muy buena cuando dices lo de no usar el teléfono así, sino mantenerlo así. Sí, porque, pues, en realidad lo que dices tú, esas dos barras negras a los lados, de pronto pierde uno como un espacio donde puede mostrar bien las cosas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, puedes tener un poquito más de espacio y puede ser un poquito más atractivo dependiendo del lugar en donde estés. Bueno, te tengo aquí, antes de que nos muestres la subida del video, te iba a hacer una pregunta. Una pregunta que te hacen es, ¿qué tanto recomiendas usar un brazo estabilizador para el celular? Ah, bueno, si ya lo tienes, adelante, ¿no? O sea, yo creo que es de las mejores, este, la mejor inversión que puedes hacer si te vas a dedicar a grabar video. Si vas a grabar video en tu escritorio para tu clase con un soporte convencional es suficiente, ¿no? Porque un brazo estabilizador, pues, un buen estabilizador ha de estar como en unos, entre 80, de arriba de los 80 dólares. Y hay otras dos preguntas, te iba a preguntar, una que nos hace María Belén, que ella pregunta, mencionaste algo sobre, un poco mejor lo que dice es que tiene Windows 10, decía ella. Ajá. Sí, en Windows 10 tenemos fotos, que es la aplicación para abrir fotos nativa que trae el sistema operativo, pero cuando tú abres un video te permite editarlo, te permite recortarlo, puedes agregar audio y es una utilidad que casi nadie, este, ubica o desestimamos mucho, ¿no? Claro. Y la otra pregunta que nos está llegando aquí, antes de que continúes, te interrumpo, qué pena, porque nos dicen que si nos puedes decir cuáles son las aplicaciones como con los mejores efectos, ¿qué recomiendas tú en cuanto a efectos de pronto cuando se trabaja con los videos de los estudiantes? Ah, bueno, yo soy de los que suele dejarlo así, como que sin tanto efecto, a mí me gusta agregar clips de música, eso sí, y YouTube tiene una biblioteca de audio que te permite descargar y revisar música que es gratuita, que puedes utilizar, y entonces eso es lo que generalmente uso. Y ya si quieres meterte con clips de, con más efectos, puedes usar, aquí tengo inclusive instalada una aplicación que se llama InShot, que es para Android, y Filmora Go. Qué bien. Ah, bueno, bueno, entonces ahora sí sigamos que te interrumpí, Omar, disculpa, vamos a ver el video, es ahí en seleccionar archivo, ¿no? Sí, exacto, vamos a, voy a regresar este, directo a la, a la pantalla principal de, de YouTube, aquí en YouTube en cuanto, en cuanto entran, hay un botoncito aquí sobre el, la barra, la parte superior derecha, que dice crear video y mucho más, entonces vamos a la parte de subir video, les va a abrir esta, esta pantallita, entonces seleccionan el, el video que, que ustedes quieren subir, lo pueden arrastrar, de hecho, del, del explorador de archivos y va a empezar a, este, a subir, ¿no? O sea, recomendación, pónganle el título más cercano a lo que van, este, a presentar, ¿no? En este caso, para mí este es el caso 7, entre los 5 ejemplos que vienen en Cahoot, el sexto que viene en la presentación y este es mi caso 7. Caso 7 de lo que no se debe hacer con un video. Entonces, si seguimos explorando, lo ideal es que ustedes coloquen estos videos en una lista de reproducción, o sea, dependiendo, tal vez, la asignatura, la semana, inclusive, o sea, ustedes sabrán mejor cómo, cómo ubican su, o cómo pueden ordenar sus, sus videos de clase, ¿no? En este caso, este video corresponde a la lista de malos ejemplos, ¿no? Si quiere una lista de reproducción nueva, solamente le doy clic aquí, ya me pide el título, me pide la visibilidad, yo tengo, aquí tiene 3 modos, ¿no? Pública, privada y no listada. La pública es la que puede ver todo el mundo cuando entra a su canal de YouTube. La privada es la que solamente pueden, este, ver aquellos usuarios a los que ustedes le dan acceso, o sea, entran al enlace y ustedes tienen que darle acceso como cuando comparten un documento de Google. Y la no listada, está la lista, se puede acceder al video, como en este caso los videos de la presentación, y no se ven en su canal de YouTube, ¿no? En este caso, mi lista de malos ejemplos es una, es una lista no listada. El siguiente paso, y esto es una de las últimas integraciones que ha hecho YouTube, es el público a quien va dirigido este contenido. Si es un público, si es un contenido que es apto para niños, o está creado para niños, o es un contenido que no está creado para niños, ¿no? En este caso, pues no, no está creado para niños, a un niño no le va a interesar verme ahí 8 segundos en la pantalla diciendo que no se debe hacer con un video. Si le doy en más opciones, yo puedo hacer que, o decir que mi video contiene una promoción pagada, esto es ya cuando tratamos de monetizar un video. En este caso, pues, no. Podemos agregar etiquetas. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner el cual le sigue. El cual es el idioma del video. Aquí tenemos toda esta lista de idiomas. Y, por cierto... Aquí, en español, pues, tenemos varias variantes, ¿no? España, Estados Unidos, Latinoamérica. En mi caso, México. La certificación de la leyenda. O sea, esto es cuando son contenidos que van o están relacionados con la televisión. Yo les recomiendo esto, dejarlo en blanco, en ninguno. La fecha de grabación. Este video se grabó el día de ayer. La ubicación del video. O sea, aquí ustedes le pueden poner. En mi caso es Ciudad de México. La licencia de distribución. Hay dos tipos de licencia. Que es la licencia estándar de YouTube. Que les permite, en algún momento, obtener ingresos por esos videos. Y es la licencia como estándar que tienen estos videos. En donde ustedes ceden parte de esos derechos a que se puedan usar en YouTube. Y tienen ustedes cierta protección, ¿no? Inclusive aquí pueden, si quieren, entrar más en este tipo de detalle. Ir aquí a tipos de licencia y ver cómo viene esto de la distribución. Y leerlo con más atención. Y hay otro tipo de licencia que es una Creative Commons. Que es en donde ustedes permiten que su contenido se pueda usar. Sin pedir ninguna retribución a cambio de, ¿no? Más que lo citen y si les dan los créditos necesarios por ese video, ¿no? Entonces, yo ahorita lo voy a dejar en la licencia estándar de YouTube. Esto de permitir incorporación es que ustedes lo puedan insertar en una presentación. Lo puedan insertar en un sitio web. Entonces, esto lo dejamos por default. Yo no quiero que este, este publicar en el feed de suscripciones y notificar a los suscriptores es, todos los que se suscriben a su canal van a recibir una notificación en cuanto ustedes publiquen este video, ¿no? En mi caso no lo quiero publicar. ¿Cuál es la categoría? Tenemos todas estas categorías. En este caso es educación. En el caso de ustedes muy seguramente va a ser el mismo. Después, aquí, permitir la visibilidad de los comentarios. Los pueden dejar abiertos. Generalmente, o por lo menos en mi país pasa que los profesores son buleados por los estudiantes en internet. Entonces, llegan a recibir fuertes críticas de sus contenidos. Y no por sus cuentas como oficiales, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes dejar esto de los comentarios potencialmente inapropiados en espera o todos los comentarios en espera. O de plano pueden inhabilitar los comentarios, ¿no? Que es el caso de mi video. Pero si permiten los comentarios, los pueden ordenar por principales o por los comentarios más recientes. Yo les recomiendo ordenarlo por los más recientes. Que eso les va a permitir como a ustedes también ir como al día de ese historial, ¿no? Y aquí ver cuántos espectadores hicieron clic en me gusta o no me gusta en este video. En mi caso, yo voy a inhabilitar los comentarios. Entonces, le doy siguiente. Aquí yo puedo agregar tarjetas, dice. Entonces, yo subo una imagen en donde le digo o doy información de publicidad del video, ¿no? De hecho, inclusive aquí mismo en los detalles, aquí hay una opción para subir una miniatura. Yo puedo seleccionar una imagen de mi computadora. Y vamos a ver. El tamaño superior a 2 megas. Entonces, vamos a usar. Ahí está. Ahí está. Entonces, pueden subir una imagen para que sea la primera imagen que aparece cuando su video está dentro del canal. Entonces, le doy siguiente. No voy a agregar en este momento una tarjeta. La visibilidad nuevamente. En este caso, mi video es no listado. Lo pueden inclusive programar. Ustedes pueden subir videos el fin de semana para toda la semana. Entonces, aquí le pueden programar qué día quieren que el video sea lanzado, la hora en la que quieren que se lance. Y hasta si quieren hacer más emocionante la espera, lo establecen como estreno. Y entonces, los alumnos que tengan suscritos a su canal les va a aparecer así como próximo estreno este video, ¿no? Entonces, en este caso yo lo voy a publicar, ¿ya? En lo que les estuve mostrando estas opciones, aquí abajo ya se completó el procesamiento. Aquí van a ver ustedes una barra de avance conforme el video se va subiendo y lo va convirtiendo YouTube a los formatos en los que reproduce el navegador. En el video, ustedes no tengan mucha preocupación por el formato. O sea, generalmente los teléfonos graban en MP4. Soporta los MOV que se graban con QuickTime. Soportan los WMA, creo que son los que se guardaban con Windows. Entre otros cuantos formatos de video, ¿no? Pero sí los convierte y los publica para que sean visibles desde cualquier navegador o la misma aplicación de YouTube. Entonces, ya yo le doy aquí guardar. Tienen el enlace de su video. Aquí ya lo pueden copiar. Desde aquí mismo lo pueden compartir en sus redes sociales. Ya lo cerramos. Me parece muy bueno ahorita eso que nos muestras, que queda ya para conectarse a diferentes lugares y que con el enlace ya está perfecto para compartir. Además, la idea que comentabas ahorita de los comentarios, de habilitarlos, inhabilitarlos. Es también algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Importante esa sugerencia que a veces no lo hacemos. Así es. Sí, ¿no? Inclusive yo he visto canales de profesores en donde los nombres de los videos es así, así de A1007 y nada más. O sea, no sabes nada más de lo que trata el video hasta que no lo abres, ¿no? Por eso les digo, hay que ser como muy detallados en lo que estamos colocando, ¿no? O sea, que quien va a ver nuestro video antes de reproducirlo ya sepa qué es lo que va a ver, ¿no? Porque hoy en día la audiencia a la que nos estamos dirigiendo no pierde dos minutos en YouTube. Claro. Nosotros perdemos más tiempo que ellos. Me parece excelente. Lo que ven, escanean, si eso les sirve, eso lo reproducen. Si a los 30 segundos no los enganchamos, cambian el video. Al final YouTube tiene en el costado derecho toda una cantidad de videos relacionados al tema que pueden ellos explorar. No, me parece buenísimo, Juan. Bueno, y te quería pues dar las gracias porque me parece que todos estos tips que nos has dado son excelentes, pero estamos todavía pendientes de que nos compartas tus verdades, tus mentiras. Mientras tanto voy a ir invitando a nuestros siguientes ponentes. Sí, sí. Pues, ¿cuáles son mis verdades? Programo Hasta Dormido. Ah, a ver, sí. Sí, esa. Y sí, llego a tomar hasta ocho tazas de café al día en la oficina. Prácticamente vivo de café. Y la mentira es que mi superhéroe sea Superman. Ah. Mi superhéroe, este, de hecho, es Batman. Ah, qué bien, qué bien. Ese es el caballero de la noche. Exactamente. Ah, bueno, no, pero mira, Omar, muchísimas gracias. Pues aprovecho aquí que nos estamos conectando todos y te presento a Dominique de Nivela, a Osvaldo Molano de Armenia, Quindío, amigo de Oscar, Oscar compañero tuyo de MEX 18. Ah, ya. No, oye, pero en serio me parece que entre las sugerencias que me brindaste para YouTube, muy buenas, y también todo para los videos. Yo creo que lo que tú decías es importante tenerlo en cuenta. En este momento lo más importante es lanzarnos a hacer los videos. Algunas cosas no van a quedar perfectas la primera vez, pero poco a poco vamos a ir puliendo. Felicitaciones y, pues, muchísimas gracias por tu aporte. No, pues, al contrario, gracias. Espero les sea de mucha utilidad y, como bien dices, ¿no? O sea, no a la primera va a quedar bien, pero todo este proceso es perfectible, ¿no? O sea, conforme vayan avanzando, conforme le vayan perdiendo el miedo al editar el video, seguramente van a irlo mejorando. Y con la retroalimentación siempre de los estudiantes, ¿no? Siempre hay que escuchar estos comentarios. Siempre hay que estar abiertos a leer las opiniones y de ahí mejorar, ¿no? O sea, esto de usar las aplicaciones del teléfono, yo las exploro y sí veo, ¿no? Que muchas de estas aplicaciones están hechas para, pues, prácticamente para ese gran mercado o ese gran target que tenemos, ¿no? Que son los estudiantes. Es gente muy dinámica. Entonces, con efectitos, con soniditos, las animaciones que traen, ¿no? O sea, yo no me veo publicando tal vez un video así, pero para ellos es bastante atractivo, ¿no? Entonces, pues, vemos el contenido atractivo. No, pues, muchas gracias, Omar. Aquí te mandan a decir que no tomes tanto café. Ah, ok. Pero yo me imagino que ahora a las 10 de la mañana, pues, nos despedimos y estoy seguro que ya vas para tu quinta taza de café del día. No, no, apenas por la segunda. Hasta luego, Omar. Hasta luego, que estén bien. Bienvenido, Osvaldo. Hola, Dominique, ¿cómo están? Hola. Muy bien, gracias. Ah, qué bien, ¿no? Pues, ahí nos alargamos un poco en la sesión de Omar, pero, pues, ahí aprendimos varias cositas interesantes de YouTube que no sabíamos. ¿Y qué más? ¿Cómo han estado, Osvaldo, Dominique? Bien, bien, aquí en este ejercicio de la cuarentena, aprovechando para, pues, descansar un poco ahora en esta semana de receso que hemos tenido, digamos, de toda esta transición que se ha venido dando en términos generales, tanto en el colegio como en los procesos, pues, académicos de enseñanza y aprendizaje. Bien, pero aquí estamos, con la mejor energía y listos. ¿Ustedes cómo van? Qué bien. No, qué bien. Me alegro mucho, Osvaldo. Te voy a dejar ahora con Dominique. Yo ahorita ya me voy a retirar. Antes de irme, quería mostrarle una cosita a la gente. Ahorita les vamos a publicar nuestra agenda del día en el sitio web y van a ver que tienen enlaces a las sesiones que ya transcurrieron. Si le hacen clic a esos enlaces, van a poder ver las sesiones que se han perdido o las que quieran repetir. Entonces, pues, les quería dejar eso para que lo supieran. Y, pues, ahorita ya lo que les diría es, pues, buena suerte a Osvaldo. Yo sé que les va a ir muy bien. Tiene unas cosas muy interesantes relacionadas al trabajo offline en Google. Y, pues, Dominique, te presento, Osvaldo, de Colombia. Y yo voy a poner un corto video y yo me retiro. Chao y nos vemos luego a la gente. Le digo hasta luego a todos. Gracias. Gracias.